¡Hola! ¡Ey! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Hola! ¡Ey! 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 ¡Una moto guapa, de verdad! ¡Ey! ¡Se escucha la otra! ¡De acuerdo! ¡La que está viendo la otra! ¡Vala, que la 25! ¿De alrededor? ¡Oye! ¡Aquí! ¡Pero de color! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se escucha la directiva! 17 de valla en avión con competición Santiago Fernández y Juan Manuel Rodríguez con Peugeot 208 VTi R2 a punto ya de toda la salida. 5, 4, 3, 2, 1, vamos, salida, 50 Y ojo, frenar, derecha, 3 más, situar más, izquierda, 3 más Izquierda, 3 más Para izquierda, 4, 20 Izquierda, 4, 20 Derecha, 5, 25 Izquierda, 6, y ojo, derecha, 4, situar más Derecha, 2, 15 Derecha, 2, 15 Para ojo, frenar, derecha, 1, vuelve Ojo, frenar, derecha, 1, vuelve Y situar, izquierda, 2 Situar, izquierda, 2 Izquierda, 2 Y situar más, derecha, 2 Frenando, izquierda, 1 Frenando, izquierda, 1 Izquierda, 1, 15 Izquierda, 1, 15 Muy bien, vamos, tío, muy bien Derecha, 4, corta, no cierra 20, y ojo, frenar, izquierda, 2, más corta En señal, ojo, frenar, abajo Con rasante, recto, no cierra Vamos que no cierra el rasante 40, y derecha más Derecha, 3 más, no cierra 40, y ojo, arriba Derecha, 5, con rasante Y 20, frenando, izquierda, 3 20, frenando, izquierda, 3 Situar, derecha, 4, 3 Y con rasante Y situar, izquierda, 3 más Izquierda, 3 más Izquierda, 4 Situar, derecha, 3 más Corta en señal, 15 Y ojo, izquierda, 3 Situar más, derecha, 3 menos Situar, derecha, 3, corta 50 Situar, derecha, 3, corta 50 Y derecha, 4, no cierra 30 4, no cierra, 30 Para izquierda, 4 y 15 Frenando, derecha, 3 más En espejo Y situar menos, izquierda, 4 por dentro 3 más en espejo Situar menos, izquierda, 4 por dentro 4 por dentro Para derecha, 4 Situar menos, izquierda, 4 por dentro y 50, 4 por dentro y 50, vamos 50 para izquierda, 5 y 50, y derecha 4 y 50, y situar menos izquierda 4, y derecha 5 y 15, Fernando, 2 derecha 2 más, 2 derecha 2 más al fondo, 2 más, y situar izquierda 3 más corta, 3 más corta, y situar más izquierda 3, 4 corta la siguiente, 3, 4 corta la siguiente, y a 15, vamos, salimos acelerando 15 y a fondo, izquierda 4 no cierra, 20, vamos tope, no cierra 20, para izquierda 5, derecha 5 a fondo esto, para izquierda 5 no cierra en contenedor, 20, y ojo frenar derecha 3, ojo frenar derecha 3, situar izquierda 3 más corta, 20, 3 más corta, 20, para derecha 5, situar menos, izquierda 5, 25, izquierda 5, 25, y ojo frenar a fondo, derecha 2, derecha 2, situar izquierda 4, vamos, situar izquierda 4, y ojo derecha 5, frenando izquierda 2, más corta fin, vaya. Tres más, situar izquierda 4, y derecha 4, 20, para izquierda 4, frenando, ojo derecha 1, 4 frenando, ojo derecha 1. Arranca, 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 eh. Espera, espera. Ah, te va a echar atrás. ¡Empujainos, empujainos! ¡Empujainos! ¡Empujainos! Izquierda 5, 50, y derecha 4 con botes, 50, 4 con botes, 50, para izquierda 5 con rasante, 50, y derecha 5, situar izquierda 5 en cruce, no cierra, derecha 5 en cruce, no cierra, y derecha 5, 20, vamos, eh. Derecha 5, situar izquierda 5 en cruce, no cierra, para derecha 5 y 20, ojo. Izquierda 5 en cruce, no cierra, y derecha 5, 20, ojo, frenando, izquierda 3, más corta, 20, frenando, izquierda 1, 20, frenando, izquierda 1, 40. Izquierda 3, más corta, situar derecha 4, 3, corta, aguantar 20, 4, 3, corta, aguantar 20, y frenando a derecha 2, menos en cruce. Fernando, derecha 2, menos en cruce, y 150, vamos, izquierda 3, más corta, no cierra, 100, ¿vas bien? Sí, perfecto. Venga, enciende algo, algo, ahí nada, enciéndese algo, algo. Nada, nada. Venga, pues ahora, 100, venga, vamos para abajo, aquí en la defensa nada más, joder. Venga, derecha 4, corta. Venga, derecha 4, corta. para izquierda 4 con rasante no cierra y 100, la siguiente 4 con rasante no cierra, vamos tope 100, vamos tope 100 izquierda 4, corta en bolas no cierra, vamos tope, a fondo 4 corta en bolas, no cierra y 100 vamos a fondo y ojo, ojo, después de cruce en setos frenar Chicán, derecha, izquierda derecha más 50 Chicán, derecha, izquierda, derecha más 50 y ojo, ojo, en señal derecha 4 corta, aguantar 25 frenando izquierda 5 corta con rasante 25 5 corta y situar derecha 3 más situar derecha 3 más y situar menos, izquierda 5 y roto, para ojo frenar izquierda 3 menos ojo, frenar izquierda 3 menos y en valla situar 2 derecha 4 y 10 frenando derecha 3 y situar izquierda 2 derecha 3 aquí y situar izquierda 2 15 para derecha 4 en señal situar menos izquierda 5 seguimos, situar menos izquierda 5 vamos vale izquierda 4 3 aguantar 15 y derecha 3 más con rasante más 10 3 más con rasante más 10 frenando ojo, ojo, izquierda 1 ojo, ojo, izquierda 1 ojo aquí, páralo izquierda 1 situar menos derecha 3 corta y situar izquierda 3 y derecha 4 y 10 frenando derecha 2 menos ojo que puede estar sombrío, eh derecha 2 menos aquí 2 menos vamos izquierda 4 vamos, vamos muy bien izquierda 4 y 15 para izquierda 4 corta no cierra 20 4 corta no cierra 20 y ojo, frenar derecha 3 corta, corta en señal aquí y situar izquierda 4 rasante con derecha 4 en señal y ojo, saca 40 ojo 4 larga la entrada no cierra 50 derecha 4 no cierra y 20 con botes 4 no cierra y 20 con botes para derecha 4 la siguiente y otra derecha 4 en señal es 20 vamos 20 izquierda 5 y ojo, ojo, 40 con botes frenando derecha 3 más corta, ojo, 3 más corta y 40 muy bien y 40 para izquierda 4 y derecha 4 frenando izquierda 3 más con rasante no se cierra más 15 para otra izquierda 3 situar más izquierda 3 menos frenando derecha 2 menos 3 menos aquí frenando derecha 2 menos para derecha 5 frenando ojo izquierda 1 ojo izquierda 1 vamos ojo izquierda 1 aquí finos vamos, muy bien vamos tío, vamos muy bien tío, vamos izquierda 5, 10 izquierda 4, izquierda 2 y situar derecha 2 más larga situar derecha 2 más larga 2 más larga para izquierda 4 situar menos derecha 4 y situar más derecha 3 corta derecha 3 corta la siguiente 3 corta y situar más izquierda 2 más izquierda 2 más 2 más y derecha 5 y 15 frenando derecha 2 15 frenando derecha 2 muy bien Santi vamos para abajo Izquierda 4 con rasante y situar menos Derecha 3 más, derecha 3 más Y derecha 4 Derecha 4 la siguiente, para izquierda 4 20 con rasante, para izquierda 4 Vamos, vamos Bien tío, bien, muy bien tío Como Dios